El Fondo Nacional para la Vivienda Popular hizo la entrega de las primeras escrituras de apartamentos en el condominio Procavia de Santa Ana. Las familias adquirieron su apartamento a través de un financiamiento a largo plazo, otorgado por el Fondo Social para la Vivienda. Toda familia tiene el sueño de tener una casa propia y como el Presidente de la República dice, que la misma Constitución nos obliga a trabajar en beneficio a aquellas familias de más bajos ingresos y que todos también tienen derecho de una vivienda digna y segura. Ustedes ven, los apartamentos han quedado muy bonitos. El costo de los apartamentos escriturados va desde los 18.400 dólares y constan de sala, comedor, dos habitaciones, baño y área para diversos usos. Creemos que además del hecho de estar entregando un apartamento digno y seguro, colaboramos con la reactivación económica, hemos colaborado con la generación de empleo, aquí se generaron un número considerable de empleo. Una gestión en la Asamblea Legislativa permitió que los precios de dichos condominios se redujeran hasta en 6.000 dólares. Autoridades de vivienda y de Fonavipo argumentan que desde semanas atrás se inició el proceso de comercialización, desmintiendo así que el proyecto sea poco atractivo y con mínimo acceso a la población. Quizás vale la pena aclarar por algunas noticias que salieron en los medios de que las ventas estaban caídas. Lógicamente, yo lo expliqué también a través de los medios, que no podíamos comenzar las ventas porque no estaban concluidos los trámites de recepción de las unidades y que se estaban, lógicamente, dando los últimos toques porque queríamos presentar a la población proyectos bonitos, proyectos terminados. La obtención de las escrituras representa un sueño alcanzado para los futuros habitantes de la zona. Alegre porque, digamos, tenemos que tener casa propia. Bueno, aquí hay que trabajar para seguir adelante pagándola. El condominio Procavia consta de 416 apartamentos, zonas verdes, áreas de juego y acceso al centro de la ciudad. Para adquirir un apartamento, los aspirantes deben registrar ingresos desde los 390 dólares, así como cancelar una cuota mensual de 100 dólares. Con imágenes de Jaime Gómez se informó Luis Banegas, ATV Noticias.